Te acariciaba el viento de poniente Te llevo a la arena bañada en salitre Te acariciaba un marinero en tierra Pero esta vez no era yo Te conocí en Conil de la frontera Nunca es primavera donde tú creciste Sigues teniendo carita de pena Pero no me mires con tus ojos tristes Oh, bañada en salitre Flota en la memoria de los días grises Oh, fumo en la ventana Veo tu silueta sobre la recifle Algunas flores crecen en las dunas Sube la marea y se hacen invisibles Algunas duermen a la luz de la luna Persiguiendo sueños imposibles Oh, bañada en salitre Flota en la memoria de los días grises Oh, fumo en la ventana Veo tu silueta sobre la recifle Oh, bañada en salitre Flota en la memoria de los días grises Oh, fumo en la ventana Veo tu silueta sobre la recifle Oh, bañada en salitre Oh, bañada en salitre